En este momento no tengo monitores, Ruskin, quiero escucharte a través de la apuntadora a ver si el control me ayuda, Harold, para poder escuchar a Ruskin. No lo estoy escuchando por el control, estamos totalmente en vivo desde nuestras casas en esta telerealidad, el show del mediodía, haciendo un ingente esfuerzo técnico. No se imaginan todas las cosas que hemos tenido que vencer en estas circunstancias para poder estar al aire, porque entendemos que en estos momentos más que nunca la televisión abierta requiere estar al aire con informaciones filtradas, con informaciones confirmadas, con informaciones sustentadas. Yo quiero exhortar a toda la república y a toda la gente, ahora los estoy escuchando, que por favor, que por favor no se lleven de todas las informaciones que ustedes ven en las redes. Las redes son eso, un magnífico medio, innovador. Sin eso en este momento estuviéramos vueltos locos, eso es cierto. Pero señores, señores, cuidado con las redes, porque así como son las redes que uno tira en el mar, que atrapan los pececitos pequeños que no tienen que atrapar, que se meten palos ahí y todo tipo de cosas no útiles, también las redes hacen eso. Hace un momento que alguien publicó sobre el deceso, el supuesto deceso del doctor Cruz y Minian. No es cierto. Acabamos de hablar con Ada Guzmán y vamos a hablar con ella en solo minutos. Está en condiciones graves el doctor Cruz y Minian. Nosotros estamos aquí para decirles la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Pero nosotros queremos que estén atentos para darle un seguimiento real a lo que está ocurriendo no solo con el doctor Cruz y Minian, nuestro ángel del pueblo, sino con todos los ciudadanos que ya han sido diagnosticados positivos en el COVID-19. Estamos en una situación de emergencia y yo quiero que actuemos como tal. Podemos marcar la diferencia como pueblo, como país. Si nosotros acatamos las órdenes, si nos unimos, si buscamos la manera de estar un poco calmados, de que la ansiedad no nos arrope y no nos invada. Por eso vamos a estar en breve hablando con el doctor Guerrero Heredia. Ya yo tengo particularmente desde el viernes que nos enteramos del caso del doctor Balcácer acuartelado en mi casa. Estamos hablando de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días. Yo sé que no es fácil para mucha gente, pero tenemos que hacerlo si queremos salvar nuestras vidas. Tenemos la opción de salir a la calle y empezar a ver los muertos en las calles. Y que nos contagiemos todos. Tenemos esa opción. Pero también tenemos la otra opción, de quedarnos en nuestras casas, con la plena conciencia de que esto habrá de pasar, de que le oremos a Dios. Y esa misma oración yo quiero pedirla para todos los enfermos en este momento. Y obviamente, discúlpenme si le pido una especial para nuestro doctor Cruz Jiminyan. Está en condiciones graves. Esta mañana, casi, cuando me enteré de cómo estaba la situación, no pude mantener mucho la calma. Porque yo hablé con él el lunes, el lunes en la mañana, desde aquí, desde mi casa. Me dijo que tenía tres días con la fiebre en 40. Yo quiero hablar con el alma, con el corazón. El doctor Cruz Jiminyan es un hombre que le importa muy poco su vida. Piensa más en la vida de los demás. Y los que hemos estado cerca de él, siempre le hemos pedido. Siempre le hemos pedido que se cuide. Que se cuide por tanta gente pobre que depende de él. El doctor Cruz Jiminyan duerme dos horas porque a las cuatro está en su clínica. Supervisando personalmente. Él tuvo contacto incluso con un cadáver de una persona que llegó allá sin las protecciones debidas. Quizás no deba decir esto, pero para que ustedes sepan cuán grave es el asunto. El doctor Cruz Jiminyan se le diagnosticó dengue y tenía una fiebre de varios días, de 39, 40. A su edad y en sus condiciones muy vulnerables. El doctor Cruz Jiminyan se llevó, creo que fue el lunes, fue que fue interno a la Plaza de la Salud y ha presentado un cuadro de gravedad. Hay una afección directa con sus pulmones, está entubado y está en condiciones graves. Es más, yo no pierdo la esperanza y no les niego que tiré mis lágrimas esta mañana y me arrodillé junto a Laura para orar. Porque mucha gente me ha llamado, incluyendo muchos que ya lo han matado. Yo quiero que hagamos una oración por el doctor Cruz Jiminyan y por todos los enfermos y por este país. Y por favor, señores, vamos a cuidar lo que nosotros ponemos en las redes. Yo quiero iniciar el programa con esta oración y con esto que le pedí a Handry. Ni siquiera lo he visto. Le dije, inspírate en algo de esperanza con el doctor Cruz Jiminyan. Si Rukin lo tiene listo, yo quiero que empecemos por eso. En esta oración de todos unidos, país. Todos unidos, vamos a vencer.